¿Te has atrevido a aprobar alguna ley de la física en tu vida cotidiana? Nosotros sí. Quisimos probar que a pesar de que las masas que caen por un plano inclinado sean distintas, sus velocidades, al caer desde un mismo punto, serán iguales, al igual que sus alcances máximos. Decidimos realizar el experimento en un día con poco viento, para que la resistencia del aire fuera mucho menor. Contamos con un resbaladero. Su punto más alto será el punto A. Desde allí, se dejarán caer los cuerpos. Colocamos una rampa en la parte baja del resbaladero, que llamaremos B, y será nuestro eje de referencia. Al llegar el cuerpo allí, pasará a tener la trayectoria de un movimiento semiparabólico. La altura de A es de 0.97 metros, y la altura de B es de 0.29 metros. Los cuerpos partirán del reposo, y por la conservación de la energía, obtendremos las velocidades en B. Al mismo tiempo, mediremos el tiempo que tarda en realizar su trayectoria semiparabólica, para calcular así la distancia máxima alcanzada. Para seguir con el mismo, lanzaremos cuatro tipos de pelotas. Una de golf, una de tenis, una de béisbol y una de pony malta. Marcamos con una X el punto donde ubicaremos las pelotas. Lo anterior, porque notamos que el resbaladero tenía una inclinación que afectaba la dirección del desplazamiento, y así corregíamos posibles choques con los laterales del resbaladero. Por la conservación de la energía, tenemos que la energía total en A más el trabajo de otras fuerzas es igual a la energía total en B. Consideraremos el trabajo como cero, pues no consideraremos la fricción en este estudio. Por lo tanto, nos queda que la energía mecánica total en A es igual a la energía mecánica total en B. Así que nos queda que la energía cinética en A más la energía potencial en A es igual a la suma de la energía cinética en B y la energía potencial en B. La energía cinética en A es cero, porque el cuerpo parte del reposo. Nos queda que el producto de la masa por la gravedad por la altura de A es igual a un medio del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad en B. Más el producto de la masa por la gravedad por la altura en B. Cancelamos las masas. Pasando uno de los términos al lado izquierdo, tenemos que GHA menos GHB es igual a un medio velocidad en B al cuadrado sobre 2. De ahí tenemos que la raíz del producto de la gravedad por la gravedad por la diferencia entre H sub A y H sub B es igual a la velocidad en B. Reemplazando con los valores utilizados nos queda que la velocidad en B es igual al cuadrado de 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado por 0.97 menos 0.29 metros, lo que es igual a 3.65 metros por segundo. El movimiento que estamos estudiando se da en el plano, por lo tanto tiene un componente horizontal X y una componente vertical Y. Tomando el concepto del movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la distancia final de X es igual a la distancia inicial de X más la velocidad en X por tiempo más la aceleración en X por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición inicial inicial en X es 0 porque parte comienza desde nuestra referencia. La aceleración en X también es 0 porque no existe componente de fuerzas en X actuando sobre L, así que nos queda que la posición final es igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. En cuanto al componente vertical, tenemos que la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición inicial en Y es 0 porque empezamos a considerar el movimiento desde nuestra referencia. Su velocidad en Y es 0 porque se mueve en la rampa como plano horizontal. Así que la posición final en Y es igual a la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2, que nos queda así, ya que la aceleración en Y es la gravedad. Por tanto, nos queda que la raíz del producto de 2 por la posición final de Y sobre la gravedad es igual al tiempo de vuelo. Ese tiempo es el que utilizaremos para calcular la posición final en X. Bueno, tenemos que la raíz del producto de 2 por la posición final de Y sobre la gravedad es igual al tiempo de vuelo. Reemplazando por los valores indicados anteriormente, tenemos que la raíz de 2 por menos 0.29 metros sobre menos 9.8 metros por segundo es igual a T, donde T es igual a 0.24 segundos. Con base a este resultado, haremos la siguiente prueba teórica. Tenemos que la posición en X estará atada por la velocidad en X y el tiempo de vuelo. Es decir, que la posición final en X es igual a 3.65 metros por 0.024 segundos. Cancelando los segundos, nos queda que la posición final en X es 0.87 metros. Colocamos la pelota sobre la X. Se deja caer. Realizamos 3 mediciones. La distancia promedio registrada tras las mediciones fue de 0.93 metros. Y el tiempo promedio fue de 0.30 segundos. Por lo tanto, la velocidad promedio en B fue de 3.1 metros por segundo. Colocamos la pelota sobre la X y se deja caer. Realizamos las mediciones 3 veces. Después de realizar las 3 mediciones, la distancia promedio registrada tras las pruebas fue de 0.94 metros. Y el tiempo promedio fue de 0.30 segundos. Por lo tanto, la velocidad promedio en B fue de 3.1 metros por segundo. Colocamos la pelota sobre la X. Se deja caer. Realizamos las 3 mediciones. La distancia promedio fue de 0.89 metros. Y el tiempo promedio fue de 0.25 segundos. Por lo tanto, la velocidad promedio en B fue de 3.7 metros por segundo. Colocamos la pelota sobre la X. Se deja caer. Una vez realizadas las 3 mediciones, la distancia promedio registrada fue de 0.90 metros. Y el tiempo promedio fue de 0.34 segundos. Por lo tanto, la velocidad promedio en B es de 2.7 metros por segundo. Comparando los resultados con la siguiente tabla, podemos ver que su diferencia es muy pequeña, lo cual atribuimos a posibles factores externos no considerados, como fricción, peso y resistencia al aire. Calculando los promedios y los errores absolutos, nos quedan los datos que se ven a continuación. El error absoluto se calcula restándole el menor dato al mayor dato y dividiendo este resultado entre 2. La velocidad promedio es igual a delta de X sobre el promedio de X más delta de T sobre el promedio de T. Esto nos da 0.3 y es nuestro error. Así que nos queda que la velocidad es de 3 más menos 0.3 metros por segundo. Si comparamos el resultado experimental, tenemos que la velocidad experimental de 3 más menos 0.3 metros por segundo es muy parecida a la teórica, 3.65 metros por segundo. Atribuimos ese margen de error al no haber considerado la fricción. Si comparamos el resultado experimental, tenemos que la distancia experimental en X de 0.91 más menos 0.08 metros es muy parecida a la teórica, 0.87 metros. Ya que el valor teórico está incluido dentro de la experimental, podemos ver claramente aquí que se cumplen las ecuaciones del movimiento semiparabólico. Con este experimento logramos probar las ecuaciones del movimiento parabólico y la conservación de la energía. ¡Anímate y desafía a la física! ¡Gracias!